La oportunidad de traer alabanza este día. Amén. En el corazón te amable. Salmo 18. ¿Quieres compartir este texto? Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová loca mía, mi castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aleluya. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Pongámonos de pie para adorar al Señor. Y dígámonos en esta tarde, permíteme adorarte. Pidámonos al Señor, porque es un gran privilegio que tenemos este día, estar con vida. Para poder alabarlo y cantar las alabanzas para Él. Yo hago un poquito más de la garganta, pero eso no va a impedir que yo adore a mi Dios, porque Él ha sido fiel. Gracias, Señor, amor. Santo Jesús, santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alma. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alma. Santa Jesús, santo Jesús, santo Jesús, santo Jesús. ¿Cuál es el Cordero de Dios, digno de ser alabado? Permítame decirte lo mucho que te amo, permítame cantarte y botarme a tus pies, refugiarme en tus reinos, Jesús de Nazaret, Santo Jesús. Adórenme, hermano. Santo es el poder de Dios, digno de la paz. Santo es el poder de Dios, digno de la paz. Santo es el poder de Dios, digno de la paz. Santo es el poder de Dios, digno de la paz. Permítame cantarte y botarme a tus pies, refugiarme en tus reinos, Jesús de Nazaret. Permítame adorarte, levantar mis manos, permítame decirte lo mucho que te amo, permítame cantarte y botarme a tus pies, permítame cantarte y botarme a tus reinos, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Estoy muy agradecida por Dios, hermano, porque Él ha sido más que bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias.